Música 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 A mi tambien tio, me pasa igual A la vez nos ha pasado Música 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 Osuera Música Mira que tonto, mira que tonto Mata de bofio Mientras están haciendo los equipos conmigo, ¡que buena! ¡Ay! Bueno, he matado a uno Queda otro, queda otro, queda otro Buena, buena El puto Shadow Lleva nuestra esta Así, mira, voy a ver si los pillo ¡Colio! ¡Por atrás, por atrás! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Que no es tuyo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pues, lo siento, tío! ¡El ya... la lleva Prima ¡Oh, tío! ¡El ShadowPWP007! ¡Me ha encenagado vivo! Vale, no, pues no me va a contar y baja ¡Me he metido, no me ha contado! ¡Eh, eh! ¡Un 10! ¡No me ha metido en la mierda lo que está pasando esta partida! ¡Que somos muchos, tío! ¡Muere, cabrón! ¡Oto con la... ¡Oto con la NACI-17! ¡Muere, pirata! ¡Muere, hay uno por ahí, hay uno por ahí, hay uno por ahí, hay uno por ahí, ¿eh? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Me ha da ayuda! ¡Cuidado de la otra de frente! ¡Muerta! ¡Muerta, ayuda! ¡Muera, Joaquín! ¡Uy va, qué cero! eso y de ti a otro ahí dentro muere pirate increíble increíble tiene que haber uno por aquí eh y otro y otro venga venga he matado los dos ya mal ayuda a mi tiene que haber otro por aquí eh muere ahí dentro Joaquín pero nada está ahí está por acá por acá hay una aquí muere le tengo que ir abajo me cago con la puta tiene que haber otro por ahí muere ay el otro me deja tocar el puto esado pero manda un impresionador si efectivamente un impresionador déjame eso ah cabrón ah perdona tío es que no voy a esquivarlo ya yendo por ahí pues cuando haya mucha gente dímelo si lo usas y los impresionó bueno cabrón tiene que uno no lo ha visto porque voy a por la carga ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? en la cabeza le pega con el impresionador oiga viene otro mata al droide tío mata al droide joder muere cabrón le he pegado estaba ahí pero le he tirado la triple granada y no ha muerto de un tiro en la cabezota pero no sé por qué coño no ha matado la triple granada que le he tirado ahí a los pies hay dos ahí eh y nosotros lo mostré muerto estos son unos maricones de que habéis ido esperando muere muere otro muere vamos para adelante que me mata a mi tío o sea si estaba de la tuya que es lo que me mata a mi madre me ha cansado en el avento hay gente a la derecha muere campero muere putosado me vas a matar cabrón muere venga una rocha de cusi blaster tengo uno por otro no 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 por otro socorro te vamos ya a 9-1 me ha quedado la carga eh te vamos ya a 9-1 hombre claro no ha pegado este tío que se me ha cruzado ahí tengo alguno por aquí no sé dónde está ahí le he visto pasar y ahí viene otro muere uno por detrás uno por detrás cabrón se ha pasado corriendo hay que eliminarlo hay que eliminarlo hay que eliminarlo hay que eliminarlo como deberéis pero vengo por la carga no sé como deberéis pero vengo por la carga vamos por los aires hijos de puta ay dios tengo miedo me he matado mierda cuando me llevaba la carga mata a ese por favor vamos a ver vamos a calmarnos vamos a calmarnos mire uno por el frente ¿dónde vas? ¿dónde vas? va a dar desesperada va a dar desesperada mira ahí viene entre Joaquín Ventes y hay que expor en las botas el equipo entero viene por aquí ¿eh? oh shit como entrará venga por los aires que ha muerto uno yo también pero otro ha muerto también vamos bueno por 10-0 vaya tela menudos bancos ¿qué ves cómo se juega esto? menudos bancos muchachos que nos damos tregua otro guata quizá vamos a saltar la masa experiente mira tú mira tú tú mira tú chaichá chaichá aquí todo lo que sea matar menos de 25 es un fracaso para mí es para el tío killer de querer matar más de 25 y dejar a mí ridículo el tío que le gusta la pizza el tío que le gusta la pizza dice vamos vamos hay uno a la derecha hay uno a la derecha campeando aquí hay nadie se han ido todos a poner esta calidad y han dejado solo o venga voy voy estaba con uno ahí matándole una próxima proximidad aquí ahora vienen ahora se me encuentran y vienen por detrás menudos subnormales voy para ahí contigo detrás un poco lejos pero voy voy va la mochila propulsora así easy easy desafio completado entre aquí y se cagas coño pero easy viene uno por aquí uno no vienen muchos uno muerto ay no pilla no pilla ninguno coño no está el otro cabrón muere un día que te va impresionando pensando que estaba el otro y no estaba el tío cabrón no no estaba que se ha pedido de parranda muere muere prime y no le pida la ganada que le he tirado a los pies tío es shonny shonny mcguire voy detrás tuya voy detrás tuya cuidado que tenga la gente y seguro mi cristo viene 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 por aquí uno muerto 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 voy a por otra carga se les apunta yo estoy yendo por la derecha ya la ha cogido otro por aquí viene nos vamos a apuntar con ellos si le persiguen si le persiguen las que encontrarán muerte los que le persigan no por aquí no persiguen a ver si vamos a cortarle madre mía va a durar poco luego la partida esta si si eso suena de implosionador bueno uno por los aires ayuda vamos con la caña con el cañón de pulso que cabrón que tiro me ha pegado que haces que lo estaba viendo no me gusta por esto voy a tirar por otro lado voy a tirar por otro lado por aquí bueno viene uno por aquí muere nada le mata que se la llevaba entregada muere le mata de una manera totalmente manca apuntando al suelo pero ha muerto me he visto de frente me he visto de frente va a ir un implosionador mal gastado con el bastón ahí le estoy ahí en el huequecito me pongo nervioso cuando tengo un puto impresionador me pongo nervioso y le quiero implosión ahora sí que sea bueno implosión ahora sí que sea bueno implosión a ver a ver a ver a ver la granada no sí 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 a izquierda joaquín 2 a izquierda ya 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 lo sé coño pero si me quedo parado ahí me van a matar tomaron impresionador venga ha impresionado a todo el mundo ay tío pensaba en que me daba cuenta tan rápido ¿de qué? porque estaba cojando la carga y estaba cojando por no matarlos a todos y la cojo y luego me los cargo hay tres tíos están todos ahí están cagados venga a tomar por culo a tomar por culo bombardeo hoy van a caer de ciclos pues mira lo que hay dentro tú ¡Lota! ¡Toma! ¡Qué bueno! lo he visto lo he visto lo he visto está disparando no me ha dado tiempo sí sí no me ha dado tiempo a cubrirme macho está disparando al soldado este negro a sombra está poniendo finas con los explosivos ahí muchachos ¡Mueren! ¡La cabeza! ¡Asoma la cabeza! ¡Otro! ¡Mueren! ¡Vamos! ¡Vámonos por detrás yo creo! ¡Vámonos por detrás! ¡Está vivo eh! ¡Venga! ¡Está aquí detrás! ¡Mueren! y después un droide aquí en su casa ¡Vámonos! ¡Que tengo la carga! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡La decisiva! ¡La base importante de nuestras vidas! ¡Llevan nuestra carga también ellos! ¡Hay uno delante! ¡Le tengo un cohete fallado pero muere! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Allí viene! ¡Allí viene! ¡Allí viene! ¡Allí viene! ¡Voy a por él! ¡Se vuelven! ¡Se vuelven! ¡Se vuelven! ¡Ah tío! ¡Están todos ahí! ¡No me da tiempo a tirar la triple granada! ¡Los he matado a todos! ¡Los he matado a todos! ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Meñón! ¡Se lo hemos matado! ¡Wow! ¡El que ha llegado se ha puesto fin! ¡Nos ha matado a todos yo creo también! ¡Voy contigo! ¡¿Qué coño?! ¡Ay! ¡Yo a la que hay que han matado ¿no? ¡Sí! ¡Iba a tirar la triple granada tío! ¡Pero no me da tiempo! ¡Cuando haya saltado ya me ha matado! La triple granada a mí no me gusta mucho como funciona es muy rara ¡Escaner! ¡No hay nada! ¡Vamos a dos! ¡A mí no hay por la nuestra todos! ¡No hay nada de desesperado! ¡Voy por el medio! ¡Yo voy por la izquierda! ¡Según vamos a hacer nuestra base! ¡Frame das Pool! ¡Frame Pool! ¡Muele! ¡Ah! ¡Me ha matado tío! ¡El Sado Grand 3! ¡Voy contigo! ¡Van a venir pero a saco eh! ¡Tengo muchos nervios! ¡Que vengan todos los que quieran venir! ¡Llevan nuestra carga tío! ¡Ah! ¡Me la han quitado tío! ¡Oh! ¡Iba a Buenos Aires con el cohete! ¡Muerto! ¡Muerto otro! ¡No veo nada! ¡Estoy rojo! ¡Me la llevo! ¡Ay Dios! ¡Qué nervioso! ¡Vienen todos muchachos! ¡Sí, sí, sí! ¡Van todos eh! ¡Y yo voy con la carga por el medio llevando los cojones! ¡Muere! ¡Ay! ¡He matado uno pero me ha matado al otro! ¡Me cago en 10! ¡Sí! ¡Que voy primero! ¡Y yo voy con la carga por detrás a matarlo eh! ¡Ah! ¡Estaba escondido el hijo de puta de Istambul ahí! ¡Sí! Estaba escondido. ¡Y antes no creo que la viste y no había desaparecido! ¡Muere! Pues la has matado y tomanco eh apuntándole al techo ¡No! Le apunta bien para que no sé cómo ¡Eh! ¡Venga! ¡Bombardeo por los aires! ¡Y tú también mueres! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo estoy poniendo! ¡Veinticinco y siete! ¡Ay! ¡Oye! ¡Puto soldado de sombra tío no se le ve en la oscuridad! ¡Ah! ¡Puto coño de ciclo! ¡Pero el tiro que te has pegado como lo he visto tú! A ver que tengo uno detrás ¿Tienes a ese no? ¡Ole! ¡Muere! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Dónde está que no los veo! ¡Muere! ¡Papá Vic! Tiene que haber otro más ahí dentro otros dos a tu izquierda creo ¡Muerto! ¡Míralo por atrás! ¡Muerto! 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 ¡Muerto!